las aguilas y bañas realizaron un espeso racimo de siete carreras en la octava entrada para derrotar a los siguientes del cibao 10 carreras por 5 en partido de exhibición celebrado este martes en el estadio julián javier de san francisco de macorris los visitantes enviaron 12 bateadores al plato en el penúltimo capítulo para tomar ventaja de 9-2 que tenían los dueños de la casa los gigantes tomaron ventaja temprano con dos vueltas en la primera entrada cuando imanol vargas despachó un cuadrangular con un compañero a bordo los aguiluchos empataron en el sexto con un honrón de dos carreras conectado por ramón torres y el propio torres puso la pizarra 3-2 a favor de los amarillos en el octavo los siguientes reaccionaron en la novena entrada pero no fue suficiente para borrar la ventaja y las aguilas terminaron ganando 10 carreras por 5 el triunfo fue para el lanzador jordani mezquita quien trabajó una entrada de dos ponches y la derrota fue para frank gracés ramón torres encabezó la ofensiva de las aguilas con honrón y dos sencillos impulsó 3 y anotó la misma cantidad vladimir restituyó conectó doble y dos sencillos anderson feliz un doble y con uno de un valor alberson asigen y john garcía las aguilas y bueñas viajarán este miércoles a boca chica para continuar con sus partidos de pretemporada con miras al campeonato que arranca el 19 de este mes con dedicatoria a la periodista deportivo onfalia murillo yo soy maro vázquez de cartel deportivo antonito celebra 61 años hugo celebra 61 años y hasta chiquis celebra 61 años porque en asociación cibao estamos de aniversario gracias a ti y a cada familia que confía y lo celebra con nosotros asociación cibao 61 años cuidando cada paso de tu vida